Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a hablar de lo que he hecho últimamente mientras he estado trabajando en la casa, preparando todo para la mudanza a España. Hemos tenido que tirar muchas cosas, muchísimas cosas, y he pasado mucho tiempo en el vertedero reciclando cosas, poniendo todo en los cubos que tienen allí. Pero también he usado un sistema de reciclar que es mi sistema preferido. Me encanta este sistema. Por ejemplo, hemos tenido cosas de Sebastián como un caricoche, un parque, que es como donde juegan los niños y no pueden salir. Es como una cárcel para los niños, prisión. Pues eso. Teníamos un parque, un ordenador también, una torre que todavía funcionaba. Cosas así. Pesas también. Y lo que he hecho es que he puesto las cosas fuera de mi puerta con una notita, como un cartel, que ponía gratis. Por favor, llévame a casa. Y las cosas no duraban ni 15 minutos fuera de mi puerta. Alguien se las llevaba cada vez. Se las llevó. Y me gusta. Y me gusta. ¿Por qué? Porque si yo voy al vertedero, yo tiro las cosas. Y yo sé que ellos van a romper todo y quitar las cosas importantes, los metales, los plásticos y todo eso. La madera. Pero si alguien de la calle se lleva una cosa, yo sé que la van a usar como el ordenador. Yo sé que alguien ahora, a no ser que ya esté en eBay a la venta, pero creo que alguien ya está usando ese ordenador y un niño está jugando en el parque. Entonces, para mí es el mejor sistema, o el mejor sistema, digo, de reciclar. Entonces, es una idea. Si tienes algo, en vez de tirarlo, si todavía vale, lo pones fuera de la puerta con una notita y alguien lo va a usar. Qué buena idea, ¿no? Vale, es una manera de ahorrar los recursos del mundo, ¿no? Bien, pues hasta luego. Gracias.